De esta manera fue recibido el nuncio apostólico James Patrick Green, trazo arriba a nuestra ciudad. Diversas entidades públicas y privadas fueron las encargadas de dar la bienvenida en la Plaza de Armas de Trujillo al representante del Papa en nuestro país. Las delegaciones de los centros educativos presentes realizaron una gran exhibición de danzas típicas y religiosas. Patrick Green será el encargado de presidir este jueves 30 de mayo la Solemnidad del Corpus Christi, ceremonia religiosa que se constituye en la más grande manifestación de fe y amor a Jesús. El nuncio apostólico llegó hasta la sede del arzobispado metropolitano de Trujillo, y fue recibido por Monseñor Héctor Miguel Cabrejo Olvidarte, por el presidente regional José Murgia y demás autoridades civiles y castrenses. Durante este acto, el arzobispo Cabrejo se entregó un reconocimiento al representante del sumo pontífice de la Iglesia Católica en el Perú. El pueblo de Trujillo ha recibido a Monseñor Patrick Green, lucha fotólico, con dos ciclos importantes para mí. En primer lugar, con el significado de las danzas que han demostrado a él, el sentir del espíritu de nuestra región, el sombrero trujillano, el sombrero de paja del Chalana. Este miércoles, Monseñor James Patrick será condecorado por los representantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo.